¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿El deseo para la hojilla, para la continuidad? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez, en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, Mario Silva. ¡Prepárense! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. La revolución es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Por un mejor mañana y un futuro más brillante, ya lo dijo el comandante, pleno como luna llena. Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria. Por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza de un ser justo y combatiente. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con su pueblo, porque es revolucionario. Todos con Maduro, ya está en futuro y el pueblo manda con Maduro, es bien seguro. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la hojilla. Bien, hoy estuvo ayer, proclamó el PSUV ya al candidato al presidente de la república, Nicolás Maduro Moro, y hoy estuvo reunido con la gente de Tupamaro, con Podemos, con UPV, con el MEP. Hoy ya se empezó a cristalizar y en batalla, estamos en batalla. Estaba leyendo algo por aquí, que me mandó una camarada. Quiero primero... poner a estos dos, luego hablaré qué es lo que ellos escribieron en su Twitter, ¿no? Si le enfocas aquí, ¿verdad? Se llama Eric del Búfalo. Profesor de filosofía, dame la cara. Crítico textor, crítico sociocultural. Pon entre comillas, no me escuchen a mí, escuchen a Logos, Heráclito. Y después... tenemos a otro aquí. Este es conocido por ustedes, ¿verdad que sí? Juan Sosa Aspurua. Dice aquí, profesor de la UCAP, USB, UNIMED, UMA, autor cicatriz, La Muerte Tiene Muchos Rostros, ABC del Petróleo y la Energía, editor energizando ideas, Harvard Law and UCAP. El dandy. Él siempre aparece en las fotos así, tú sabes, un poquito de gomina, como un dandy. Y el camarada filósofo del Búfalo. Característica de los ciudadanos. Aunque después lo niegan ahí en el Twitter. Hay un sentimiento profundamente racista, Aspurua, que proviene de los apellidos de la... de la oligarquía venezolana, empezando por allí. ¿Verdad, señor Aspurua? Y del Búfalo, que no sé de dónde viene, pero se dice filósofo. El señor del Búfalo saca un Twitter. Yo me imagino a estos señores vistiéndose de gala en el momento en que los marines entren a Venezuela. Vistiéndose de gala para recibir al ejército invasor y diciéndole, oh yeah, oh yeah. Porque la calidad del Twitter no es el problema. Uno pudiera aquí... Como dicen que uno es marginal, ¿verdad? Uno pudiera aquí tirar una mente madre. Pero no, no vale la pena. Porque estos dos payasos, pues son payasos. No son ni siquiera venezolanos. No pueden llamarse venezolanos. Estar apostando a la invasión no se puede ser venezolano. Y sobre todo estar apostando a la invasión sabiéndose inmunes como los que están en Miami. Eric del Búfalo escribe. Como buen filósofo, me imagino, o amante de películas, así como... en donde aparecen muchas banderas norteamericanas. Pero jamás, me imagino, debe haberse... debe haber agarrado un arma. Sino que lo que hacen es reflejar el enorme odio que hay. Dice, no sé de tácticas militares. Pero no me extrañaría... que el primer ataque norteamericano a Venezuela sea con comida, jabón y dentrífico con flúor. Después tengo que hablar una cosa de Eric, pero es que tengo que asomarme rápidamente al Twitter que lo celebra. Lo celebra con un comentario asquerosísimo el señor Sosa Spurba. Y que después lo tacha de chiste. Ay, ¿por qué se pusieron bravos? Sobre todo a las mujeres que incluso siendo de... partidarias del señor Sosa Spurba y todo esto, le dijeron que no, que no debía haber hecho eso. Le contesta a Eric del Búfalo que contestó, no sé, tácticas militares, pero no me extrañaría que el primer ataque norteamericano a Venezuela sea con comida, jabón y dentrífico con flúor. El señor Sosa Spurba responde previendo la cantidad de besos y abrazos que recibirán los marines querrán que las chicas estén bien comidas, bañaditas y tengan buen aliento. Es lo menos. ¿Qué tipo de comentario se puede tener hacia un Sosa Spurba que lo único que le falta es vivir en Miami, que de hecho tendrá ya su casita, ya? Lo tendrá ya. Y hablar inglés perfectamente. Ya debería de tener la green card y haberte ido a este país, porque no es solamente por el insulto a la mujer venezolana. Hay un insulto implícito a la mujer venezolana, pero ese no es el tema. El tema es lo que en uno de sus Twitter pone Eric del Búfalo. Él pone aquí. Claro, en inglés, por supuesto. ¿Verdad, Eric? Tú lees inglés también. Inflación rata de inflación anual en Venezuela. ¿Eh? Pero, ¿sabes, Eric? Aquí hay un problema. Que no se nota. No se ve. No sé. Tú explícame a mí. Como tú eres filósofo, no creo que puedas explicármelo. Tú andas en tu norte de filosofía esperando que el tío Sam entre por las costas de la Guaira e invala Caracas y todo. Y ustedes van a ser los primeros que se van a vestir de gala para recibirlo. Aquí no aparece por ningún lado Eric. por ningún lado el motivo de esto. Y eso es lo que está pasando con Rex Tillerson, con todos los que están en este momento con una abierta provocación contra la revolución bolivariana. provocación. Después hablaremos de Rex Tillerson con más propiedad. O como dice uno de los amiguitos aquí de Eric del Búfalo, que dice pareciera que son excusas comunistas siempre hablar de la ExxonMobil. o como diría Jaime Bailey, ¿verdad? Que eso es mentira que el imperialismo va hacia los países a buscar sus recursos, a robarlos, a invadirlos, atacarlos, guerra, o sea, Irak fue porque sacaron al comunista de Hussein, Libia, porque mataron al comunista de de Gaddafi y así como sacaron a Jacobo Arbenz. O sea, eso no importa las invasiones que haya hecho el imperio norteamericano. Para Jaime Bailey eso no existe, me imagino que para Eric del Búfalo tampoco, ni para Sosa Spurba que está esperando, deseoso, casi que manando, sudando, exudando, vamos a decir así, alegría y emoción sexual por los marines que vendrán también, tú sabes, ¿verdad Sosa? Vendrán perfumaditos de, no sé, de Old Spice para invadir a Venezuela. Es terrible, yo lo vengo diciendo, como la clase media y sobre todo la heredera un poquito más alta que tuvieron que mezclarse con los, con la clase con los que vinieron de Italia, de Portugal, de España, los que vinieron con una mano atrás y otra adelante pero hicieron real con los gobiernos democráticos y terminaron estas clases, estos Sosa, estos Aspuro, estos López, estos Mendoza que terminaron cruzándose con esos nombres de la, de aquellos europeos que vinieron a trabajar, sí, a trabajar, pero muchos de ellos hicieron dinero y después se les olvidó de dónde vinieron. Y subyace debajo de esta clase yo no diría que que intelectual porque uno será filósofo o se dice filósofo, para ser filósofo tienes que hacer algo de filosofía, digo yo, no sé, prefiero la filosofía de los pobres, del Congreso de los Filosofos, de la filosofía de los pobres, el que dice coño, no joda, tal, y te suelta una verdad, no el que se pone en la sala de su casa a denigrar de la mujer venezolana a través de un Twitter, eso es asquerosito, pero subyace en esas clases, sobre todo los herederos de aquella colonia, subyace el odio contra el indio, contra el negro, contra el pobre, subyace. Entonces, esto es como están acostumbrados a las invasiones tipo Hollywood, a las que nos muestra Hollywood. Creen que estos van a venir bañaditos de Orphe Pais y, como nos decía uno cuando era carajito, decía, Musio Ediondo. ¿Verdad Sosa? Qué asqueroso eres. Asqueroso. No hay una sola observación lógica o idea o idea lógica como pone esto ahí, que tú eres profesor de la UCAP, una observación lógica que invite al debate político. No. No. sino que tú quieres que nuestras mujeres, las mujeres de nuestra patria, estén bañaditas con desodorante, perfumito y dentrífico flor para no tener mal aliento y recibir con besos y abrazos a los marines. qué asqueroso eres. Y el otro, quítale eso de filósofo, compa, tú habrás estudiado filosofía, esa es otra vaina, pero de filósofo tú no tienes nada, tú eres una basura. Un hombre que esté en su propia patria apostando a que entre un ejército invasor por más diferencias que tenga. Miren, ni siquiera en tiempos de Cipriano Castro, pues que se unieron todos los enemigos, se unieron unos a otros, los adversarios para la defensa de la patria. Ni siquiera en tiempos de Cipriano Castro se había visto tanta babosería como la de ustedes, ¿vale? Tanta babosería. Qué asquerosos son. Bien, vamos a comenzar el programa. Primero que nada hoy Maduro tuvo, habló de las elecciones y habló del Petro, que hoy yo quisiera referirme a algo al Petro. Hay un artículo muy bueno en Misión Verdad que también lo quisiera leer. Pero vamos a empezar por allí, luego hablaremos de Rex Tillerson, que mucha gente dice, no, ellos están a favor, estos, estos vagabundos, dicen, ellos están a favor de la democracia. O como Jaime Bailey, yo no le acepto a usted que hable mal de Estados Unidos. Bien, vamos a ver el primero, Maduro hace referencia a las elecciones. Rueda. La fecha de las elecciones, yo quisiera que fueran mañana, domingo, 4 de febrero. Yo quisiera que fueran mañana, ¿verdad? Fíjense ustedes, la oposición estuvo todo el año 2016 completo y todo el año 2017 con una consigna en las calles, elecciones ya, elecciones ya, adelanto elecciones, elecciones ya, llegó el tiempo, pues, elecciones ya, tomo la consigna, elecciones ya, y le pido al Consejo Nacional Electoral y a la Asamblea Nacional Constituyente que sin demora esta misma semana fije la fecha de las elecciones presidenciales de este año 2018. De manera inmediata y vayamos a la verdad, a la hora de la verdad. Las condiciones políticas son excepcionales. Sistema electoral reconocido mundialmente como el mejor sistema electoral más transparente del mundo, ¿verdad? Y además un pueblo que no se le puede subestimar con conciencia de su voluntad, del poder de su soberanía, del poder de su conciencia, pueblo que no se le puede subestimar. Aquí la gente sabe por quién va a votar. Aquí la gente sabe votar. Y aquí la gente sabe que hay un sistema electoral absolutamente blindado, transparente, automatizado, con forma de auditoría y control previas, con auditoría durante el proceso y con auditoría posterior. No hay un país del mundo con un sistema electoral. Colombia, por ejemplo, aquí al lado, el señor Santos dice que no va a reconocer los resultados de las elecciones, pero si no se han dado. ¿Qué sabe Santos de los resultados electorales que no los quiere reconocer? Debe saber bastante. Porque Santos era uno de los patiquines en América Latina que salía en el 2016 y 2017 a pedir elecciones ya en Venezuela. porque el secret gobernante de Venezuela si no gobierna Colombia ¿qué va a gobernar Venezuela? La oligarquía bogotana rapaz en la misma oligarquía que asesinó a nuestro gran mariscal de Ayacucho que persiguió a nuestro libertador Simón Bolívar en la misma oligarquía que despreció a nuestro comandante Chávez. Santos dice que no va a reconocer los resultados electorales de Venezuela. Ahora sobre la fecha eso está en manos de la Asamblea Nacional Constituyente en coordinación con el poder constituido el poder electoral solo ellos saben en este momento la fecha de las elecciones por eso como jefe de Estado de manera respetuosa insto a la Asamblea Nacional Constituyente y al poder electoral a más tardar ojalá el lunes se anuncie la fecha de las elecciones presidenciales para que Venezuela entre en una gran fiesta de las ideas en una gran batalla por la verdad insto públicamente a que se fijen ya la fecha de las elecciones y vayamos a la competencia los retos del chavismo en esta campaña electoral es unir a todo el que pueda ser unido por la felicidad de Venezuela unir a todo el que pueda ser unido contra el imperialismo agresor unir a todo el que pueda ser unido por una nueva economía unir a todo el que pueda ser unido por convertir en mayoría electoral grande y abrumadora la mayoría social que es el chavismo en la sociedad venezolana la mayoría cultural que somos nosotros como identidad como fuerza espiritual así que el chavismo que es el bolivianismo del siglo 21 tiene grandes retos y creo que los vamos a cumplir bien venimos de tres victorias consecutivas en lo electoral el pueblo ha madurado hoy tenemos un pueblo más maduro sin lugar a duda ese pueblo que nos dio la victoria la constituyente el 30 de julio pasado que nos dio la victoria en 19 gobernaciones en octubre y que nos dio la victoria en 302 de 335 alcaldías ese pueblo está listo para salir a votar a ganar y que en Venezuela triunfe la paz la estabilidad y se hablan nuevos horizontes para la recuperación económica para una nueva economía que es el gran deseo el gran sueño que yo tengo hay un conjunto de candidatos bueno inscríbanse y vamos al debate electoral yo represento a las grandes mayorías que quieren patria que quieren un país independiente soberano que aman profundamente el legado del comandante Chávez pero que además saben que solo nosotros podemos llevar la estabilidad de este país bien estoy leyendo una cosa aquí voy a dejar el del petro para después o sea lo del petro pues estoy leyendo algo aquí con lo de la exxon móvil Tillerson mandado por Trump al que le dijo de paso le dijo que era bruto que era torpe se lo dijo Tillerson dijo que su presidente su amo su jefe era bruto sin embargo Tillerson Tillerson le dicen Tillerson o le dicen Tylerson una de dos pero no importa hay que preguntarle a Sosa y a Búfalo si como se dice si es Tylerson o Tillerson no importa el hecho es que salió a una gira por Latinoamérica ya pasó por y va repitiendo lo mismo lo mismo que al salir antes de salir dijo y que ya vamos a poner va repitiendo lo repitió en México creo que ahora va a Colombia buscando a sus aliados pues en Texas antes de salir a la gira se refirió a Colombia y se refirió a Venezuela a Colombia le dijo que porque estaba porque había que controlar ese exceso de cocaína que hacen en Colombia fue un regañito que le tiró a su propio hijo putativo le tiró su regañito que tú sabes que todavía no se ha controlado el tema del narcotráfico con la cocaína y nos dicen a nosotros narcotraficantes y Colombia es el país el mayor productor de cocaína en el mundo en el mundo Tillerson se lo tiró ahora lo que yo no sé si es que Tillerson está enterado de que no solamente el hecho de que de que Colombia sea el mayor productor de cocaína en el mundo sino que Colombia es al igual que México que lo acaba de visitar y que parece que también lo regañó al igual que México son un arcoestado viven de la de la de la cocaína pero también tampoco yo no sé si Tillerson o Tillerson está enterado de que esa cocaína que mandan para para Estados Unidos le sirve a ellos a su vez porque vean bien hay que hacer historia lo que pasó con Uribe le sirve a ellos no solamente para su para el país que más drogadictos tienen en el mundo que es Estados Unidos sino que si llega creo que Tillerson no sabe el tremendo negocio que es para la CIA para la NSA y poder no solamente con Colombia sino en el caso de Afganistán con el opio con la mapola perdón este si es que que él no sabe que eso es un grandísimo negocio para los Estados Unidos que de ahí sale muchísimo dinero dinero para ellos para sus planes desestabilizadores en la región en la región en el mundo oh y sale el financiamiento por supuesto creo que Tillerson está armando ese iba ahí delante de todo el mundo en Texas en una universidad creo que estaba y y se reían se reían de de estos países que ellos llaman el patio trasero que dejó de ser patio trasero de ellos por cierto que era patio trasero con gobiernitos como el de Colombia será Colombia su patecito trasero y su patio de distribución de cocaína ese es su problema tendrán que resolverlo ellos allá y el mismo pueblo colombiano tendrá algún día que liberarse de ese tipo de oligarquía que gobierna Colombia una oligarquía una oligarquía que vive del paramilitarismo del tráfico de cocaína y del negocio del negocio que dicho sea de paso ha convertido a Colombia en uno de los países más pobres de Latinoamérica no pobreza en sus ingresos ellos están ingresando muchísimo dinero ese es el negociado de las élites pero abajo eso es el neoliberalismo que decían que cuando el vaso se derrame lo que caiga es para el pueblo esa es la táctica del neoliberalismo pero creo que Tylerson tampoco está muy enterado de lo que pasó con Uribe quien está en por cierto Tylerson a ver si lo recuerda y a ver si se lo dice a Trump para ver si lo manda a meter preso y está en la lista de narcotraficantes y también Tylerson creo que no está enterado de que cuando llegó Uribe institucionalizó dos cosas el paramilitarismo y la droga mató a toda la competencia la que actuó a todos los traficantes muchos de ellos hacendados amigos de él los mató y tomó el control de la droga y con eso de una vez estaban pagando las conspiraciones en el mundo creo que Tylerson debería decirle a Trump coño Trump pasé por allá por Colombia por Bogotá y vi a Uribe a mí me dijeron me tiraron este chisme ahí Mario Silva en la hojilla creo que se ve allá en Colombia y me dijeron que era no recuerdo el número pero él tiene un numerito tiene un numerito puesto allí en la lista de narcotraficantes el señor Uribe sin embargo tal cual como Posada Carriles un asesino que vive y es protegido por el gobierno norteamericano Uribe también camina por perro como perro por su casa cada vez que se lleva su bolsita de cocaína para allá para el norte en esa estamos en esa estamos ahora Tillerson dice varias cosas en Texas que han emocionado hasta la sexualidad a gente como Sosa como del Búfalo como Mendoza todos esperando que haya una invasión y la gente dice que bravo es Tillerson o Tillerson que bravo es Venezuela tiene que cambiar porque si no y los militares una invitación a los militares nuestros militares bolivarianos compadre ustedes aquí no se están encontrando con una élite militar como la del sur la del cono sur no señor en eso están equivocados pero una invitación abierta a crear una especie de alianza para que algún día se les ocurra intervenir voy a decir lo que siempre le digo a la oposición venezolana cuando vamos a elecciones échenle bola ya veremos sin embargo hay que recordar por qué Tillerson hace eso tenemos el video uno listo ExxonMobil y Tillerson está listo rueda venezolana venezuelans or in any way comport with the norms of our latin american canadian or caribbean partners our position has not changed we urge venezuela to return to its constitution to return to free open and democratic elections and to allow the people of venezuela a voice in their government we will continue to pressure the regime to return to the democratic process that made venezuela a great country in the past venezuela stands in stark contrast to the future of stability pursued by so many others in the hemisphere the great tragedy is that although venezuela could be one of the most prosperous countries in the region it is one of the poorest in the world venezuela gdp growth in 2004 was as high as 18 percent ten years later it is nearly a negative four percent all the result of man-made collapse venezuela boasts the world's largest proven oil reserves but riches are reserved only for the ruling elites as a consequence the people suffer venezuelans are starving looting is common and the sick do not receive the medical attention they desperately need venezuelans are dying of malnutrition and disease there has been no natural disaster nothing like that earthquake that took me to peru the venezuelan people suffer because of a corrupt regime that steals from its own people the merge maduro regime is squarely to blame and must be held to account the united states has imposed sanctions on more than forty current or former venezuelan government officials individuals who support maduro and his efforts to undermine democracy over the past year we have worked with many of our latin american partners through the lima group and the organization of american states in particular to build support for coordinated action to counter the country's slide into dictatorship we appreciate the lima group of major regional leaders who have met regularly to support the venezuelan people's quest to regain their country canada too has sanctioned a dozen of venezuelan leaders including maduro himself and recently the european union joined the growing global course to sanction leaders in the regime for human rights abuses the world is waking to the plight of the venezuelan people we encourage all nations to support the venezuelan people the time has come to stand with freedom-loving nations those that support the venezuelan people or choose to stand with maduro dictatorship if that is your choice you are correct in terms of colombia is probably the most impacted country from the venezuelan crisis uh... something between two hundred and three hundred thousand uh... venezuelans have now left venezuela living in colombia as refugees basically but another couple hundred thousand that are going back and forth all the time just seeking food and medical treatment in particular we have attempted to provide certain medical equipment vaccines and others to the venezuelan government so these people don't have to leave to get their treatments the venezuelan government refuses to take that aid maduro does not want to appear that he needs it uh... we're going to continue to work at that well uh... president maduro could choose to just leave i mean that would that'd be the easiest uh... we you know we we have not advocated for regime change or removal of president maduro rather we have advocated that they return to the constitution uh... we do not recognize the constituent assembly uh... as legitimate uh... and they need to get back to the constitution and follow the constitution we you know i think there will be a change uh... we want it to be a peaceful change uh... peaceful transitions peaceful regime change is always you know better than the alternative a violent change in the history of venezuelan and and in fact the history and other uh... latin american south american countries oftentimes is the military that that handles that that when things are so bad that the military leadership realizes they just can't serve the citizens anymore they will manage a peaceful transition uh... whether that will be the case here or not i do not know uh... again our position is maduro should get back to his constitution and follow it uh... and then if he is not reelected by the people so be it uh... and if the if the kitchen gets a little too hot for him i'm sure that he's got some friends over in cuba that can give him a nice hacienda on the beach and he can have a nice life over there all right the 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 xonmobil lamentablemente prepotentes no quisieron llegar a un arreglo con nosotros nosotros hemos arreglado aquí el último arreglo que hicimos amistoso, porque siempre ha sido nuestra voluntad, llegar a arreglos amistosos, así se lo dijimos a todas las transnacionales petroleras y la gran mayoría se quedó aquí incluso algunas estadounidenses y las chinas que ya tenían presencia aquí algunas empresas chinas pero todos aceptaron que este es un país soberano menos esta empresa ExxonMobil y la ConocoPhil y todo ahora ellos pretendían en esta demanda pretendían como que eran 12 mil millones de una locura una locura ¿cómo sería la locura de esta empresa que esta decisión reconoce apenas menos de un 10% de lo que ellos pretendían? ahora imagínense ustedes saquen ustedes la conclusión ¿cuánto robarían esas empresas aquí durante 100 años? nos robaron más bien deberían pagar aquí daños y perjuicios de 100 años no les alcanzarían el capital que tienen para pagarlo lo que ha provocado el presidente guianés David Granger con el apoyo de una empresa petrolera como la ExxonMobil reconcomiada con Venezuela porque no se le permitió hacer aquí lo que pretendía y además con pésima fama en el mundo por otros motivos tiene un trasfondo que obliga a trabajar el caso como política de Estado como bien lo planteó el presidente Maduro detrás de la provocación está un plan bien concebido para incidir sobre el actual proceso político venezolano que se ha convertido en obsesión para la derecha mundial y para los factores del entramado militar imperial que no disfrazan sus proposiciones destinadas a desestabilizar al gobierno venezolano el grupo de influencia la ExxonMobil tanto energético como armamentístico está activado desde hace varios años detrás de esta provocación y la ExxonMobil comprando medios de comunicación y de influencia en Guyana financió y colocó al actual presidente de Guyana David Granger cosa que no ha sido desmentida por ningún vocero político ni oficial ni no oficial de Guyana cosa que es un secreto a voces en nuestra hermana República Cooperativa de Guyana la ExxonMobil le clavó sus garras al estamento político allá y colocó un presidente para que activara la gran provocación contra Venezuela la gran provocación contra Venezuela no solo es contra Venezuela es contra la revolución bolivariana es contra nuestra relación con el CARICOM y el fortalecimiento y el fortalecimiento del CARICOM como cuerpo político es contra Petro Caribe para destruir Petro Caribe desde adentro es contra la CELAT como gran bloque de unión política por primera vez en la historia entre América Latina continental y el Caribe George Rockefeller creó en 1870 la empresa petrolera Standard Oil Company debido a la aplicación de la ley antimonopolio de Estados Unidos esa empresa se dividió en 34 compañías en 1911 dos de ellas fueron la Standard Oil of New York que luego pasó a ser la Exxon mientras la Standard Oil of New Jersey se convertiría en la móvil 88 años después en 1999 ambas empresas se unieron bajo el nombre de la Exxon Móvil la petrolera ha realizado una serie de acciones que la colocan fuera de la ley y ha quedado en la impunidad una investigación del periodista Steve Cole reveló que la Exxon estuvo vinculada con las fuerzas militares de Indonesia durante el régimen dictatorial de Mohamed Suharto a la Exxon se le acusó en 2001 de facilitar sus instalaciones al ejército de Indonesia para interrogar torturar y asesinar a personas también de prestar material para la excavación de fosas comunes bajo esta modalidad también se ha visto vinculada en Angola y países del Medio Oriente la Exxon Móvil ha sido responsable de desastres naturales de grandes magnitudes en 1989 el buque Exxon Valdés encalló en el arrecife Blip en Alaska cargado con 1.26 millones de barriles de crudo causando el más grande derrame petrolero de la historia hasta ese momento en el 2012 un derrame de petróleo de la Exxon Móvil en el delta del Míger contaminó las aguas utilizadas por los pescadores el pasado mes de marzo la empresa inició extracciones de crudo en aguas de la Guyana Esequiba territorio que está en disputa entre Venezuela y Guyana desde hace más de un siglo la Exxon Móvil ignoró por completo el diferendo entre ambos países y comenzó los trabajos de explotación en el territorio del Esequibo sucede que desde el 2007 la petrolera estadounidense se resiste a acatar las leyes venezolanas que en virtud de la política de la plena soberanía petrolera nacionalizó los hidrocarburos y recuperó el control de esta industria manejada hasta entonces por transnacionales el petróleo venezolano es de los venezolanos Venezuela más nunca será una colonia norteamericana tras la nacionalización de la faja del Orinoco la Exxon Móvil acudió a distintas cortes internacionales e inició dos laudos arbitrales contra Venezuela alegando que la estatal PDVSA habían cumplido el contrato y violado el tratado bilateral de inversiones solicitó incluso congelar activos de la empresa venezolana en el extranjero valorados en unos 12 mil millones de dólares en 2014 tras 7 años de litigio el centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones CIADI emitió un veredicto según el cual Venezuela debía pagar solo unos mil millones de dólares cantidad que desde un inicio manejaba PDVSA y menos del 5% de lo que exigía la petrolera el laudo arbitral reconoció además la legalidad del acto de nacionalización de la faja de Lorinoco reserva más grande de crudo del mundo pero apenas un año después autoridades venezolanas aseguran que la Exxon abrió un nuevo capítulo de confrontación que detrás de toda esta provocación está una empresa norteamericana estadounidense una transnacional petrolera la Exxon móvil a mí me indignaba mucho cuando algunos voceros de la derecha decían no, no es Exxon móvil dejen quieta la Exxon móvil ¿cómo vamos a dejar quieta la Exxon móvil? si fue la que financió la campaña del presidente de Guyana si es la que está montando el lobby internacional según expertos luego de tres años consecutivos de caída de la producción y del crecimiento de sus reservas la petrolera estadounidense pudiera ver en los descubrimientos en Guyana una tabla de salvación en el segundo trimestre de dos mil quince las ganancias en la exploración y producción del Exxon móvil la mayor petrolera mundial con operaciones en bolsa se redujeron a dos mil millones de dólares muy por debajo de los siete mil novecientos millones del año anterior bien una noticia que sale tres de febrero dos mil dieciocho y voy a hacerle un comentario sobre esta noticia china aseguró que declaraciones de Rex Tillerson significan una falta de respeto hacia América Latina el gobierno chino exigió respeto a Estados Unidos en respuesta a los comentarios hechos por el secretario de Estado de ese país Rex Tillerson quien alertó sobre el supuesto avance de depredadores como China y Rusia en América Latina lo que Estados Unidos dijo va completamente contra la verdad y muestra una falta de respeto contra el gran número de países latinoamericanos manifestó la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores Hua Chuyin a través de un comunicado divulgado la noche de este viernes refiere a una nota de Telesur en declaraciones ofrecidas en México el secretario de Estado norteamericano aseguró que Latinoamérica no necesita fíjense bien la respuesta no necesita nuevos poderes imperiales que solo buscan el beneficio propio la representante del gobierno chino enfatizó que el país asiático mantiene una cooperación basada en la igualdad reciprocidad e inclusión el desarrollo de las relaciones entre China y América Latina no está dirigido ni rechaza una tercera parte ni afecta los intereses de terceras partes de América Latina expresó Hua tras su visita a México que culmina este sábado Rex Tillerson continuará su gira por Argentina Perú Colombia y Jamaica que ha tenido como norte arreciar la presión sobre el gobierno constitucional de Venezuela ¿Quién es Rex Tillerson? vamos a empezar por allí ahí lo tenían anotadito lo que pasa es que pasó muy rápido pero hay que decirlo él era director ejecutivo de la ExxonMobil desde el año 2006 hasta el 2016 o 2017 sí 2016 Rex Tillerson en el año 2007 estaba como director ejecutivo de la ExxonMobil cuando el comandante Chávez nacionalizando realmente nuestra industria petrolera exigió el 51% o sea primero participación ante todas las compañías petroleras que estaban instaladas aquí del 51% que es lo lógico es el Estado venezolano quien toma en soberanía toma la explotación de petróleo toma la mayoría y se llegaron a acuerdos amigables amistosos con varias compañías petroleras incluyendo norteamericanas a excepción de la Conoco Felix y de la ExxonMobil que se fueron a arbitrio estaban pidiendo no 12 mil 15 mil millones de dólares estaban pidiendo y se terminó pagando que fueron 1200 millones de dólares que era exactamente lo que tenía que pagárselo que era lo que estaba calculando el gobierno venezolano que pasa con Rex Tillerson la única la única compañía que le gana a la ExxonMobil es PDVSA la ExxonMobil está metida en golpe de estado está metida en contaminación ambiental estaba acostumbrada a hacer lo que le da la gana Rex Tillerson representa la ExxonMobil a él lo nombran secretario de estado que viene a ser algo así como el canciller y él está viendo su oportunidad para tratar de vengarse de Venezuela la gente dirá que no no es que no es solamente el hecho de que en el fondo quieran tomar los recursos del país que tiene las mayores reservas del mundo en petróleo que tenemos creo que estamos en tercero y creo que podemos llegar a segundo después de certificar en reservas de oro que tenemos coltán que tenemos diamantes que tenemos una cosa que se llama Torius que por cierto los Estados Unidos el Torio se estaba trabajando desde la década del 50 lo que pasa es que a los norteamericanos no les convenía seguir trabajando con el Torio porque el Torio es una de las que tiene mayor energía o se puede trabajar con mayor energía energía eléctrica a partir del Torio ¿qué pasó? ah bueno que el Torio tiene un problema para ellos no es contaminante y tampoco es explosivo por eso ellos siguieron con las plantas nucleares y con las armas nucleares así que decirlo por toda la por toda la calle del medio el señor Tillerson el Axon Móvil que ya están acostumbrados a tumbar a montar gobiernos y tumbar gobiernos en el mundo se encontraron con papito aquí con el comandante Chávez y se encontraron ahora con papito aquí el presidente Nicolás Maduro por eso las sanciones y por eso la utilización en el momento en que nosotros tenemos un paso atrás en las revoluciones que se estaban dando en América Latina en el caso de Argentina Brasil en el caso de Ecuador parece que cuando nosotros empezamos a darle vuelta a qué fue lo que pasó en la Unión Soviética a nosotros no nos extrañaría en absoluto que el mismísimo Lenín Moreno haya sido tocado por el Departamento de Estado no vamos a decir la CIA para que no sea un cliché o en el caso de Brasil ahorita pues que saben saben que Lula da Silva puede retornar a la presidencia de la República y lo condenan para evitar que él llegue a la presidencia de la República de Brasil en el caso de Cristina que le andan atrás en el caso de Correa que mañana creo que es mañana se da un referéndum para desterrarlo un referéndum anticonstitucional al lado de los pelos y unilateralmente ordenado por el presidente de la República Lenín Moreno este Rex Tillerson es tan cínico que en esa entrevista que eso no lo dicen en esa entrevista que le hacen allí o intervención que tuvo con los estudiantes en esa Universidad de Texas le dice le hacen una pregunta si si no es lo mismo lo que pudiera pasar en Venezuela con las elecciones lo mismo que pasó en Honduras él dice que no que en Honduras fueron limpias y en Honduras que hubo aparte de un golpe parlamentario antes de estas elecciones hubo un fraude un fraude contra el pueblo lo que puede pasar en México contra López Obrador la guerra que le van a hacer Rafael Correa para que no llegue a la presidencia a la presidencia de Ecuador a cargo de quien y quienes cargan al lado Tillerson a todos los la mebota Santos Macri Temer el de México el de Peña Nieto el de Panamá esos son los que están al lado gobiernitos y hay que decirlo gobiernitos que no son pueblos y lamentablemente hay que decírselo el señor Tillerson vaya allá y dígale a Trump que en América Latina va a prevalecer la revolución pero no solamente Venezuela es América Latina así que a todos aquellos que están excitados ovulando con la teoría de que se puede hacer la invasión recuerden que los tiempos no son los mismos no estamos en los 50 de la época de Jacobo Arbenz no estamos en los 70 ni en los 80 en la época de Grenada en la época de de Panamá en la época de República Dominicana no hay que recordárselo el señor Tillerson tiene su motivación personal pero hay una motivación que está por encima que es que el gobierno norteamericano no ha podido salir de la tremenda crisis que tiene desde el año 2008 que está haciendo está haciendo como los vampiros viendo a ver a qué economía tumba para ponerse a chupar los recursos a que Estados Unidos tiene reservas petroleras si las tiene las tiene guardaditas y bastante pero para el nivel de gastos que tiene Estados Unidos eso se lo estoy diciendo a los camaradas opositores que siguen diciendo que Estados Unidos se convirtió en el mayor productor de petróleo eso es mentira y ustedes lo saben y para el nivel de gasto energético que tienen los Estados Unidos que es una es una economía de consumo de consumo feroz depredador no van a poder no van a poder sostener ese nivel o esa velocidad de consumo energético no pueden primero que eso es dañino para el ambiente es dañino para la tierra y segundo porque no tienen la capacidad no hay eso es que decírselo a Tillerson usted podrá hoy hoy el presidente Nicolás Maduro utiliza una frase que es de Mao y es verdad Estados Unidos es un tigre de papel es un tigre de papel ah está herido herido económicamente pues ya no puede este el mismo dólar se le está derrumbando el sistema financiero mundial está colapsando sobre todo el norteamericano la reserva federal está colapsando y no puede no puede continuar con el tren de vida que ellos llevan y un tren de vida que siempre estuvo sujeto a la explotación de los pueblos a la intervención militar al genocidio a lo que pasó con Irak más de un millón de muertos lo que pasó en Libia lo que pasó en Afganistán no ellos le llaman a China y a Rusia aliados nuestros los llaman depredadores o un imperio que ven aquí ellos ya se consideran imperiales y lo que es peor de verdad ellos siguen creyéndose la última Coca-Cola del desierto y no es así sus propios inmigrantes están sujetos a una presión terrible los que le hacían el trabajo el trabajo doméstico ya está siendo sustituido por el blanco pobre que no tiene no tiene donde caer ese muerto el sueño americano se derrumbó yo recuerdo una conversación que tuvo en una en una intervención pública que tuvieron el comandante Chávez y el comandante Fidel y el comandante Fidel dijo que en los próximos 50 años el imperio llegaría a su fin y Fidel y el comandante Chávez le dijo no va a ser más pronto fíjense ustedes que la lógica de los imperios es que duren más de 100 años este imperio no va a durar los 100 años no puede porque a medida que la población crece la población mundial crecen las necesidades crecen los gastos crecen crece incluso la necesidad perentoria de cuidar el planeta y Estados Unidos no está dispuesto a eso no firmó ni siquiera el tratado de Kioto no ha firmado ningún tipo de tratado para para frenar el consumo tan terrible que ellos tienen Estados Unidos consume nada más en armamento militar el presupuesto mundial de todas las naciones lo van a ver ahorita el presupuesto mundial nada más en armamento nada más en armamento y hay una cosa en esta época en que las comunicaciones son tan rápidas y tú puedes rápidamente colocarte en hacer un análisis diario sobre todo en nuestro país que la noticia vuela a diario la dinámica política la manejamos pero muy rápido eso hace que el cinismo que ellos implementaron alguna vez o que mostraron alguna vez cuando iban a hablar de Guatemala o iban a hablar de República Dominicana o de Panamá hoy no sea posible ustedes recuerdan aquella vez en que Hillary Clinton cuando toman preso a Gaddafi y lo lo matan lo sacrifican lo violan en cámara ella se ríe de eso así estaba Tillerson ahorita en Teja burlándose del presidente Nicolás Maduro diciendo que bueno que se busque una hacienda allá en Cuba con sus amigos y no el presidente Nicolás Maduro señor Tillerson es el pueblo venezolano para que el presidente Nicolás Maduro se vaya para Cuba por una playa tendría que irse de toda Venezuela y eso es imposible nosotros tenemos nuestras playas nosotros tenemos nuestra propia revolución hubo un pronunciamiento por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la FAM un abrazo a a general en jefe ministro de la defensa padrino López y a toda la fuerza desde acá un abrazo y no han querido entender que con Chávez nació la unión cívico-militar señor Tillerson no apueste a un Pinochet porque nosotros no tenemos Pinochet aquí si usted lo busca en Chile todavía los tienen allí y bastante si usted lo busca en el mismo Estados Unidos los tienen allí por eso son ustedes eso es Chile eso es Colombia aquí no aquí no vamos a ver eso que yo les decía que para ellos es cosa de risa burlarse de lo que ellos consideran raza inferior y en este momento que es momento de revoluciones ese tipo de de burla se revierte va de retro vamos a ver el segundo video rueda pues President Maduro podría elegir No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. I do not know. Again, our position is Maduro should get back to his constitution and follow it. And then if he is not reelected by the people, so be it. And if the kitchen gets a little too hot for him, I'm sure that he's got some friends over in Cuba that could give him a nice hacienda on the beach, and he can have a nice life over there. All right. Well, our time is drawing to the close. I know the secretary needs to head off on the next leg of his very ambitious journey here. But well done. Thank you. So, I mean, that is the land of unconfirmed. We came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? No, I'm sure did. No, I'm sure. So, I'm sure I have to devorize the market of the community. The oligopolios, a su vez, necesitan del poder comunicacional. Muchas repeticiones hacen una verdad. Crear el miedo en el seno social. Estados Unidos en Norteamérica, desde el siglo XX, conduce el destino de casi toda la humanidad. No es un país cualquiera, ya que se le conoce como el Gran Imperio. Pero, ¿por qué? Resulta que este país cuenta con cientos de bases militares desplegadas por todo el mundo. Su historia nace bélicamente y con apropiaciones. A principios del siglo XX, comienza oficialmente la expansión territorial de Estados Unidos, pasando de república a imperio. Desplegando su ejército y empresas en América y el mundo. La instalación progresiva de las fuerzas armadas estadounidenses, a gran escala, empezó con la división y ocupación de Alemania en 1945. Se amplió con la guerra fría en sus países de influencia y continúa vigente. En el Coloso del Norte, el servicio militar es voluntario. Aunque no es obligatorio, puede aplicarse en tiempos de guerra a través de un sistema de servicio selectivo. Según cifras oficiales, el ejército opera 865 bases e instalaciones en el extranjero. Y mantiene guarniciones de más de 100 militares activos en cada una de sus bases en 28 países distintos. Los gastos militares en el 2008 fueron de 600 mil millones de dólares. Es decir, más del 41% de los gastos militares mundiales y más altos que los gastos juntos de los países con los ejércitos más grandes del mundo. El presupuesto base del Departamento de Defensa para el año 2010 fue fijado en más de 533 mil millones de dólares. Además, se destinaron 130 mil millones de dólares adicionales para las campañas militares en Irak y Afganistán. En mayo del 2010, había 94 mil soldados estadounidenses desplegados en Afganistán y 92 mil en Irak. Y hasta el momento, ni la mitad volvió de esos territorios ocupados. Comenzaron con la doctrina del destino manifiesto, idea que expresa la creencia en que Estados Unidos de América es una nación destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico. Así siguieron con la doctrina Monroe y su corolario Roosevelt, la política del garrote, la doctrina de seguridad nacional y la vigente desde el año 2001 a partir del atentado a las Torres Gemelas, la lucha mundial contra el terrorismo. Su economía dependiente de las grandes corporaciones y de las extracciones de petróleo y bienes naturales de otros pueblos, manipula a través del dólar a países pequeños y cuando no los pueden asfixiar financieramente lo hace a través de las armas. El imperio de esta época cuenta con la CIA, central de inteligencia responsable desde los años 60 de golpes de Estado en América Latina y el resto del mundo, además de financiar y entrenar a mercenarios. En Estados Unidos existen 14 organizaciones de terrorismo doméstico, responsables en los últimos 20 años de más de 300 atentados dentro de los Estados Unidos. Fue de una de estas organizaciones donde se formó Baruch Goldstein, médico estadounidense, judío-sionista, responsable de la masacre de Hebron en 1994, en la cual fueron asesinados 29 musulmanes que oraban en la tumba de los patriarcas, un lugar sagrado tanto para judíos como para musulmanes ubicado en los territorios ocupados en Palestina. El país que se vende como modelo democrático y de justicia, en su historial bélico cuenta con 50 intervenciones militares, 214 años constantes en guerra y solo 21 años de paz. Y además es responsable de lo que, según periodistas expertos en Medio Oriente, es el primer genocidio del siglo XXI, la invasión de Irak, que suma hasta el momento más de un millón de muertos. El sostén de la dominación del imperio es lo cultural. El cine, la televisión, los grandes medios de comunicación, imponiendo estereotipos superficiales. Estos son el estandarte de The American Way y el sueño americano cimentado en una mentira, tanto para estadounidenses como para el resto de la humanidad. Yo creo que podemos cerrar este futuro juntos porque no somos tan divididos como la política sugerida. Somos y siempre serán los Estados Unidos de la República. Dios te bendiga los Estados Unidos. El presidente Nicolás Maduro habló de dos cosas hoy. Entre ellas el petro, que es el coco para los Estados Unidos. El coco para Dollar Today lo sabe. Por cierto que Dollar Today entrevistó a un economista experto en criptomonedas y no le pudo sacar nada en contra del petro. ¿O no? Ya vamos a hablar de eso. Y hablo de Rex Tillerson. Vamos a verlo. ¿Lo tienen listo? Rueda. Ahí ustedes ven el secretario de Estado, Tillerson. Se va a una gira a cinco países. ¿A qué? A conspirar contra el presidente Maduro, contra la revolución bolivariana, contra el pueblo de Venezuela. A malhablar de nosotros. Pero el imperialismo ha terminado siendo lo que dijo el gran timonel Mao Zedong. El imperialismo ha terminado siendo un tigre de papel. Y aquí está, en Venezuela, una revolución de verdad, pujante, fuerte. Así que yo aspiro que hagamos un gran frente de los nacionalistas, de los patriotas, de los revolucionarios, de los socialistas, de los bolivarianos. Un gran frente de los chavistas. Un gran frente antiimperialista por el futuro de Venezuela, por la felicidad y la prosperidad de Venezuela. Aspiro profundamente a eso. El propio lanzamiento de la criptomoneda del petro, respaldada en petróleo, que ha generado una revolución de las criptomonedas en el mundo. Presionante. Han surgido criptomonedas de varios países muy poderosos, ya respaldadas en riquezas naturales, en oro. Pero este lanzamiento, y ya en febrero, la puesta en funcionamiento del petro, la criptomoneda respaldada en petróleo, nos va a permitir avanzar en la batalla contra los mecanismos perversos, pudiéramos decir extremistas, que han afectado el precio, y que han inducido a un precio absolutamente anormal de la moneda venezolana, y que ha servido como punto de, digamos, de perturbación mayor al sistema de precios nacionales. Es la tarea principal que tenemos. Y ten la seguridad que la vamos a resolver. Así ellos se vuelvan locos en estos meses. Entonces, nuestro pueblo le va a dar una lección. Y nosotros, con nuestra victoria, vamos a resolver este y todos los asuntos que hay que resolver en el tema de las nueve economías que hay que construir. Mire, para respuesta, la que va a haber mañana. La respuesta que queda del gobierno norteamericano a los fascistas, es movilización popular. Y mañana hay una gran marcha, por lo del 4 de febrero. Primero, en respaldo, en conmemoración de la rebelión militar del 4 de febrero. Y segundo, en respaldo al presidente Nicolás Maduro y a la revolución bolivariana. Mañana, mañana, todo el mundo a marchar. Mañana, mañana, van a haber actos preciosos. Pero no solamente eso, sino una movilización general, porque esto es una agresión. Más que una agresión, es una provocación. Una provocación. Hay algo de lo que no mencionan estos páritos, ¿eh? Por ejemplo, cuando tú agarras y ves, yo decía esto. Venezuela Anual Inflation Rate. Ellos no mencionan esta cosita que está aquí. Y ya les vamos a leer dos artículos, antes de irme. Dos artículos. Tipo de cambio ilegal, implícito o real. O sea, ilegal, implícito y real. República Bolivariana de Venezuela. Ustedes ven, el implícito es este que está aquí. El real es este que está aquí. Y este es el de Dollar Today, que ellos no han sabido explicar. No han podido, camarada. Es terrible cómo ellos han tratado de ver cómo hacen para explicarlo, y no han podido hacerlo. No han podido hacerlo. Cuando ustedes lo ven, en la misma hojita, sobre todo a los fanáticos de Dollar Today, que son los comerciantes, muchos de ellos, los importadores. Cuando lo ven, ellos ven dólar implícito. Que el dólar implícito que ellos muestran, es más o menos, dicho sea de paso, que eso no se saca. Eso no se saca así, eso es irreal. Ya les voy a leer un artículo de Pascualina Curcio. Sino que es casi, casi similar a la cuenta que nosotros sacamos. Ellos hablan de 16 mil bolívares del dólar implícito, que eso no se saca así. Y nosotros, a nosotros nos da el dólar implícito 13 mil, que no es el dólar real, no es el valor del dólar real. Pero ellos no logran explicar, porque no hay econométrica. No hay ninguna fórmula econométrica que pueda explicar el dólar a 270, 250, 260 mil bolívares. Ellos lo saben. En estos días, hablando del Petro, una persona agarró y me dijo, Oño, es que mi temor es que vayan a atacar también, porque empezaron a sacar una cosa que se llamaba Petro Today. Lo retiraron rapidito. Lo retiraron rapidito, porque es que es lógico. Si ellos van a empezar a atacar al Petro Today, perdón, por Petro Today al Petro, ¿verdad? Oye, ¿qué van a hacer que el precio del Petro suba? Eso es mejor para nosotros. Entonces, ahorita, quienes están detrás de Dólar Today están como locos, viendo a ver qué va a pasar con el Petro. Antes de hablar del Petro, yo quería, el otro día yo hice referencia a estos genios, que de repente un día les dio por brincar a la talanquera e irse, ¿no? Y empezar a atacar al... a la revolución. Muerto Chávez. Ellos consideraron que podían ser... Primero, fueron tocados por la CIA. Yo no tengo duda de eso. Muchos de ellos fueron tocados por la CIA, tienen intereses afuera, y tampoco han sido sancionados. Esto es bueno que se diga. No han sido sancionados por algo. Y le pedí a la compañera Pascualina que me... Uy, Pascualina, yo quiero saber, porque es que hay uno de ellos, que viene diciendo que mientras él fue ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA, bueno, la empresa funcionó al pelo. Yo quería saber si eso era verdad. Y Pascualina me da estos datos. Que son... Que dicen mucho. Yo hago mi hipótesis. Y lanzo mi hipótesis. A mucha gente no le gusta agarrar y lanzar hipótesis. Yo sí. Yo hago mis hipótesis. Y después de descubrir cosas, más rápido todavía. En el momento en que el señor Rafael Ramírez toma la presidencia de PDVSA, me imagino que venía de aquí Alí Rodríguez Araque, sube, estamos hablando del año 2004, sube la producción, y esta producción, imagino en 2005, es producto del empuje que tenía ya la producción con el comandante Chávez. Pero es bien interesante ver que sin tener una guerra económica activa como la que tiene el presidente Nicolás Maduro, y durante su estadía como presidente de PDVSA, baja un 12% desde el año 2005 hasta el año 2015. Luego tenemos el ataque, que ustedes lo saben, con lo del fracking, en el año 2016-2017. Cosa que ahora está siendo restituida. Pero esto es bien bueno que nosotros hagamos un análisis sobre esta baja. Exportación de petróleo. Hablamos ahorita fue de producción. Desde el año 2004 al 2015, bajó la exportación 24%. Y a nosotros nos baja un 9% desde el 2016. A él le bajaron 24%. La exportación y precio del petróleo de la República Bolivariana de Venezuela, y tenemos que enmarcar siempre la guerra económica. Vean ustedes. Exportación en barriles. Desde el año 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. ¿Por qué yo quería enseñar estos numeritos? Primero porque pareciera que... Yo puedo decir aquí que durante la administración que yo tuve en Los Villas, de tal a tal, mi producción en noticias fue X. Y no hay nadie que me supere. Resulta que cuando tú ves 12% y 24% en descenso, tanto en producción como exportación, tú puedes sacar cuenta. Con el comandante Chávez, vean bien lo que voy a decir, la producción fue bajando, y como yo conozco esta vaina, porque la conozco, se le tuvo que haber dado mil razones al comandante Chávez, razones y ninguna valerera para decirle por qué estaba bajando la producción. Desde los problemas con el mercado mundial, te sabe, comandante. Pero esa caída demuestra que este ciudadano estaba tocado hace años. Esto no es de ahora. Esto no es que porque se fue para el imperio, entonces lo tenía ya como tal, y entonces no lo habían tocado. A él lo tocaron desde hace rato. 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 Así que decirlo, con estos numeritos, esa es mi hipótesis, igual como al otro pajarito que acaban de inhabilitar, que era un experto para crear falsos positivos. Estoy hablando de los que se creen más chavistas que Chávez, y se creen herederos de verdad del liderazgo del comandante Chávez. El otro pajarito era un experto, un experto en falsos positivos. Cada vez que él sabía, yo esa vaina la digo con propiedad, cada vez que él sabía que estaba siendo investigado, te montaba un falso positivo. Lo digo con propiedad. Estoy hablando de Rodríguez Torres. Y yo sé por qué lo digo. Tipo que no es bruto, inteligente. Pero es inteligente, maquiavélico, jode, porque bastante que jodió. Bastante que jodió. Estoy hablando de las conspiraciones internas que han sido aprovechadas. Miren, hay que tomarnos, hay que irnos desde la base, desde la base, de que si el gobierno norteamericano a través de la CIA tocó nada más y nada menos que al secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, el señor Gorbachev, y luego coloca, después de haber tenido Rusia, la Unión Soviética en el momento en que cae, cae y se divide, tenía los mejores índices sociales. ¿Quién los tumba? Yeltsin. Después que operaron con Gorbachev y tumbaron la Unión Soviética. ¿Qué me dice eso? Mire, hermano, la revolución la cuidamos los líderes, los comprometidos, los duros, pero también el pueblo. Y el pueblo tiene que estar alerta. Cuidando porque, ¿por qué tanto empeño en tumbar al presidente Nicolás Maduro? A mí el que me diga, el izquierdoso que me diga a mí que el presidente Nicolás Maduro está guabineando y está desviando la revolución, yo le diría, usted no sabe lo que dice. Cuando yo empiezo a ver números, porque quedemos claros en algo, y esto lo digo tanto para el comandante Chávez como para el presidente Nicolás Maduro, eso es mentira, que un presidente se va a ocupar de todo, presidente no es bodeguero camarada, se lo digo así clarito y raspado, el presidente de la república no puede ocuparse de todo, pues está pendiente, vigilante, y para eso existe un pueblo también, va a estar vigilante y diciendo lo que está mal, pero el presidente no es bodeguero, eso lo dijo Chávez más de una oportunidad, eso lo dijo Chávez más de una oportunidad, con el caso de PDVSA, con el caso de PDVSA, por eso es que yo digo que al final todo el mundo es sospechoso, todos somos sospechosos, pero es terrible, cuando yo, yo le pedí a Pascualina, yo digo Pascualina coño yo quiero que tú me consigas esos números, por favor, yo quiero ver la producción y quiero ver la exportación, para ver si es verdad que este hombre era la octava maravilla del mundo, y yo he llegado a pensar que mucho, el mismísimo parque industrial que ha dejado el comandante Chávez, mucha gente lo dejó al garete por interés o porque lo tocaron, me disculpan, pero tengo que decirlo, nosotros tenemos fábricas de fábricas que hay que ponerlas a trabajar, nosotros tenemos implementos que nos dejó el comandante Chávez, que nos dejó el comandante Chávez, tenemos implementos, tenemos una serie de cosas que nos dejaron allí, para poder desarrollar, para poder cambiar culturalmente al pueblo, el pueblo tiene que entender camaradas, y esto yo lo quiero decir con todo el amor del mundo, el pueblo tiene que entender que en esta etapa la misma crisis nos proporciona la herramienta más eficaz, la crisis nos obliga a pensar, nos obliga a producir, lo del Petro es para mí, yo digo, una de las herramientas que en este momento hay que estudiarla bien, pero estoy seguro de que va a ser un coñazo sobre todo para el sistema financiero mundial, primero porque no depende del sistema financiero mundial, y eso para mí es muy importante, no depende, simple, el sistema financiero mundial no me puede bloquear a mí, si yo tengo criptomonedas, no me puede bloquear, entonces, con el caso de Dollar Today, Dollar Today, ¿por qué Dollar Today anda tan desesperado? Cuando tú ves lo del dólar implícito, cuando tú ves lo de, y lástima que no puedo abrir el artículo ahorita de Pascualina, lo del dólar implícito y ves el manejo que tienen ellos, entonces después te agarra y te ponen un videíto en donde dicen cómo ellos calculan de acuerdo al dólar Cúcuta, eso lo voy a dejar para el martes, pues el martes me va a sentar, duro aquí explicarle al pueblo venezolano por qué es necesario que nosotros nos afiancemos con el petro, el petro no solamente va a proteger al Bolívar va a proteger la economía y yo me atrevo incluso a a recomendar que desde ya se vaya viendo de qué manera el mismo carnet de la patria a través de su código QR se convierta en una como un monedero para yo cancelar para yo ir a comprar y cancelar nosotros no podemos seguir dejando que con el efectivo que nos roben el efectivo que mandamos imprimir no vale vamos a empezar a utilizar moneda electrónica como debe ser el dólar norteamericano está muerto camarada y solamente se sostiene por el poderío bélico de esa nación por ahora porque yo dificulto que el imperialismo norteamericano pueda hacer algo en contra del poderío bélico también que tiene China y que tiene Rusia ellos lo saben y esta esta balanza se ha ido se ha ido volteando como debe ser porque el señor George Bush en el año 2001 cuando lanza la guerra contra el fin del mundo pues el policía mundial y dice estás conmigo o estás con los terroristas esa fue la sentencia de George Bush hijo un drogadicto en la presidencia de Estados Unidos drogadicto borracho alcohólico para ustedes vean en manos de que estaba la presidencia de los Estados Unidos y se lanzan esa campaña que ahora el mismo Putin les dijo bien claro que el 11 de septiembre fue vocacionado por ellos simple la guerra contra Siria quien la detiene la detuvió la coalición entre Estados Unidos Gran Bretaña no es que la detienen la revierte es Rusia y eso es lo que ellos y el mismísimo Trump que es un bocón y el Tillerson otro bocón y todo ese tren que está ahorita como Calígula en los en los como le diría en la en la decadencia de ese imperio porque entró en su etapa de decadencia absoluta lo que hacen es vociferar y no creo que el pueblo norteamericano los acompañe a la caboce pues es un apocalipsis nuclear eso es mentira o cuando aparece Donald Trump diciendo que van a renovar sus armas nucleares yo le recuerdo que Fidel Castro decía que ya las armas nucleares no sirven para una guerra porque acabarían con la tierra ni ellos mismos podrían vivir en la faz de la tierra ni ellos mismos podrían hacerlo dice aquí Juan Pablo Toledo ofensiva mediática contra el Petro entre el temor y el asombro los medios corporativos no solo atienden a la línea de relacionar las criptomonedas con el crimen organizado emitida por los banqueros que son los que realmente tienen lazos con las mafias sino que ahora se superpone ese discurso con un temor evidente ante el posible éxito de la implantación o implementación de una nueva arquitectura financiera que permita a los países sancionados por Estados Unidos burlar los arbitrios bloqueos desde medios modestos regionales hasta las más conocidas agencias de prensa internacional conforman una orquesta que solo vaticina para el Petro un panorama de fracaso todos han pintado un escenario lleno de dificultades y se esfuerzan en acentuar supuestas características negativas en el Petro incluso llegan a decir a través de la BBC mediante entrevista a Gary Hillman que si el respaldo del Petro en materias primas que si el respaldo del Petro es en materias primas estas deberían resguardarse en un lugar donde un supuesto árbitro certifique que están disponibles para generar confianza y garantizar la honestidad como que si la franja la faja de petrolífera del Orinoco Hugo Chávez no existe tendremos que buscar un galpón para guardar 300 100 millones de barriles es el ataque y es el sistema financiero loco tratando de sacarse encima la criptomoneda este comentario casi humorístico recuerda la forma en que Inglaterra y Estados Unidos obligaban en el siglo pasado a los demás países a guardar sus reservas de oro allí en aras de la honestidad y la confianza que esto generaría en sus monedas soberanas hoy todos sabemos que pasó con todo ese oro las negociaciones de repatriación son extremadamente complejas y nunca se hacen por la totalidad del oro inclusive en tiempos recientes vimos como Estados Unidos le rechazó completamente a Alemania una solicitud de repatriación de su reserva por otro lado se argumenta una supuesta centralización que tendría el petro al ser manejado por el Estado venezolano en The New York Times se dice que el petro contradice el principio de administración distribuida de las criptomonedas comentario donde también aluden al criptorublo de Rusia según pudimos ver en la reciente publicación del libro blanco del petro donde se explica en detalle sus alcances y características se establecen las restricciones que tendrá el Estado con respecto al petro lo más lo más resaltable es que no se podrá emitir más petros que estos 100 millones que entrarán en circulación en los próximos meses el único atributo que queda en manos del observatorio blockchain es la capacidad de minar los petros que en un principio estará inhabilitada y será facultada de esta decidir cuándo y bajo cuáles términos se implementará este medio estadounidense pretende utilizar el dogma de la descentralización de las criptomonedas para desprestigiar el funcionamiento del petro la utilización de falacias es un recurso a los medios de desinformación y propaganda al servicio de Estados Unidos primero que el petro surja como una propuesta desde el Estado mismo no lo hace centralizado a fin de cuenta será una criptomoneda que funcionará con su propia cadena de bloques distribuidos y validada por prueba de participación como muchas criptomonedas en la actualidad segundo nadie puede alterar la cadena de bloques ni el mismo Estado y existen todas las garantías de auditoría de las operaciones en registro de dominio público tal como sucede con todas las criptomonedas en ese mismo artículo hablan también de la inflación descontrolada del Bolívar pero sin nombrar escuchen bien lo vengo diciendo varias veces en todos los programas lo digo nunca nombran a Dollar Today nunca las mafias del dinero en efectivo la extracción fronteriza la desestabilización desde el exterior según ellos es la emisión de Bolívares por parte del Banco Central de Venezuela lo que genera la inflación eso es mentira lo hemos dicho aquí desconociendo un dato que hasta los mismos de Dollar Today admiten que el total de dinero circulante en Bolívares dividido entre las reservas internacionales venezolanas en dólares dan un valor mucho menor del publicado por esa página de especulación y fraude cambiario es decir que para llevar al dólar un valor de 200 mil Bolívares el Banco Central de Venezuela tendría que multiplicar por más de 10 veces la cantidad actual de Bolívares circulantes en el país eso lo sabe Dollar Today el argumento central de la campaña de desprestigio es contra el Bolívar y ahora en contra del Petro parece consistir en proyectar los problemas del dólar en la inflación la falta de respaldo la emisión descontrolada la falta de capacidad de ahorro y su relación intrínseca con las crisis asociadas a la deuda además también se salta el hecho de que en tiempos recientes el Congreso de los Estados Unidos aumenta su límite de endeudamiento cada año para evitar quedar en default al menos en el papel es como si usted tuviera la oportunidad de manejar el límite de su tarjeta de crédito de forma indefinida obviamente nunca la llenaría y las cuotas mensuales las podría pagar con un crédito esa misma tarjeta pero resulta que Venezuela es la que está en default selectivo según las calificadoras de riesgo Standard and Poor's and Fitch quieren dar la sensación de que el gobierno nacional no sabe lo que hace y toma medidas desesperadas a pesar de que el petro surge en medio de una guerra económica voraz la realidad es que el auge de las criptomonedas en el mundo va en franco ascenso desde la crisis crediticia de 2008 la burbuja inmobiliaria en lo que en la que los bancos el gobierno estadounidense y las calificadoras de riesgo dejaron en la calle desahuciadas a muchas familias hoy son exactamente los mismos actores los que realizan un bloqueo en contra de nuestro país la desconfianza en el sistema monetario mundial que provocó Estados Unidos y su política económica impulsó la creación de un mecanismo de intercambio libre del dominio de los bancos y de dicho gobierno es decir una moneda que no puede ser dominada por Estados Unidos el sistema financiero global según un artículo de foreign policy parece que más allá de existir un temor al petro y al criptorublo por parte de los principales bancos y desde Estados Unidos están más preocupados por la popularización de la tecnología de la cadena de bloques o blockchain comentan que actualmente incluso compañías privadas están usando la tecnología subyacente en las criptomonedas para muchas operaciones de comercio aun cuando siguen usando monedas tradicionales de esta forma se saltan la necesidad de usar intermediarios abaratan los costos no recurren a instrumentos de pago como SWIFT y además llevan su registro fuera del sistema tradicional esas capacidades que ya están en uso por parte de empresas privadas transnacionales son muy atractivas y son justo la razón principal para que se elija la cadena de bloques como base del petro la mayor preocupación de los actores tradicionales es esa que sus controles ya no sean efectivos porque nadie estaría interesado en usar sus canales y servicios también atacan al Bolívar porque la gente está comprando criptomonedas y otros activos para evadir la devaluación pero la realidad es que en todo el planeta está sucediendo lo mismo las políticas recientes de pauperización laboral e inflación en gran parte de Europa y Estados Unidos han hecho que las personas recurran a las criptomonedas para ahorrar aún sabiendo que aquí en Venezuela el fenómeno de devaluación inducida es mucho más marcado no deja de estar dentro del espíritu de la época aunque en este caso las políticas que generaron esas condiciones hayan sido impuestas desde afuera del país mientras los ataques siguen llegando desde medios locales internacionales por igual la sensación general entre la población es de expectativa más que de derrota y eso tiene muy pero muy mal a Dollar Today y a los desestabilizadores a los de la guerra económica desde la publicación del libro blanco del petro en las redes sociales se comenzó a hablar con fuerza de la preventa y de la posibilidad de adquirir petros en las casas de cambio digital dentro del mercado secundario en Bolívares desde fuera del país la cosa no es diferente los inversionistas particulares no dudarán en invertir en un criptoactivo que está limitado a 100 millones de unidades y tiene como respaldo 5 mil millones de barriles de petróleo 5 mil millones además que se venderá con descuento a los primeros que lleguen yo le decía yo le decía a la persona le decía no solamente eso no es solamente el hecho de que Dollar Today ya no podrá o crear una especie de Petro Today o lo que sea no pueden porque que van a hacer lo van a rebajar de precios como si la petromoneda tiene el costo de un barril de petróleo tendrán que bajar el barril de petróleo pero voy más allá y esto es una idea mía ideas locas que a uno se le ocurre pues que uno está aquí y uno anda siempre pensando a ver como como sale para adelante supongan ustedes voy a repetir esto porque creo que lo dije ya en una oportunidad aquí en el programa supongan ustedes que llega a Estados Unidos que ahora mismo cada barril que sacan por fracking le cuesta 70 dólares por si no lo saben lo que pasa es que Estados Unidos estaba perdiendo y obligó a los países como Arabia Saudita a bajar los precios de petróleo para tratar de desestabilizar otros países pero llega un momento en que primero Venezuela se sigue manteniendo con toda la guerra económica aquí hay una grandísima conciencia popular y una conciencia que no han podido derrumbar un pueblo que está así como dice ahí en expectativa permanente no nos van a tumbar no nos van a tumbar todos Estados Unidos viendo eso tuvo se dio la necesidad de tener que otra vez Chávez una vez dijo los precios del barril de petróleo no dependen de la baja o subida de la producción dijo que eso era una vieja lógica con la que manejaban y especulaban el precio del barril eso yo recuerdo que Chávez lo dijo en una oportunidad ahora supongan ustedes vamos para el caso hipotético por eso es que anda Tillerson hablando mierda por ahí a él se le sale mierda por esa boca como no tiene ni idea igual que al Trump ¿vieron? déjenlo quieto ahí que provoquen todo lo que quieran que hay un pueblo no se les olvide supongan ustedes que Estados Unidos inventa una forma de hacer fracking a 10 dólares 12 dólares pues cada barril y que no le cueste 70 el barril de petróleo y que baje los precios a 20 dólares vale el pego nosotros tenemos esos 100 millones de petróleo que tienen el precio del barril ojo después voy a decirle algo más que tiene el precio del barril pero si nosotros tenemos necesidad para poder mantener el precio y no aceptar bajo ningún concepto ningún tipo de presión económica o desestabilización económica inducida y nosotros queremos mantener el precio del petro lo único que hay que hacer es meterle oro a otra cosa que es una falacia no que si yo tengo un petro entonces yo voy al banco central de Venezuela y digo que me den mi barril de petróleo eso no es así no le sigan mintiendo a la gente porque hay gente que está diciendo eso que dice que es que comprometemos 100 millones de barriles eso es mentira eso es mojón en economía eso no funciona así o es que yo voy a hacer una observación o es que tú veías a cada norteamericano que llevaba los dólares que tenía en la mano para que se lo cambiaran por tantas onzas troides de oro eso es mentira no ahí hay un respaldo de los recursos es decir por ejemplo voy a hacer una división una diferencia entre el bitcoin y el petro cuando tú hablas con los expertos en criptomonedas lo primero que te dicen no el bitcoin tiene el precio basado en la confianza en estos tiempos basar el precio de una criptomoneda en confianza es duro es duro es así como que como que apostar y como decía como es que decía uno que hasta sacó una cosa tea uno de los opositores en Miami ah Lara Faría que agarró y dijo eso es como si en el mundo hay más ahora es que están creciendo los ateos porque no creen no tienen ni siquiera no tienen fe ni siquiera en los curas entonces apostar por la fe o sea por la fe y la confianza es ya de por sí bitcoin es una criptomoneda que está circulando y se sostiene en base a confianza imagínense ustedes una criptomoneda basada en recursos naturales de un estado imagínelo ¿no? puede ser que yo esa es una de las principales diferencias que hay entre el petro y el bitcoin ah que a lo mejor va a venir alguien y va a comprar los 100 millones no eso no es así eso no funciona de esa manera ¿por qué? porque nosotros necesitamos crear la cadena de blockchain o la cadena de de si la cadena la cadena los blockchain necesitamos expandirlo porque creen ustedes que es la primera fase de los 100 millones de petro otra cosa a medida que se compre como un mercado especulativo con la criptomoneda ya no costará lo que cuesta un barril de petróleo se depende de la oferta y la demanda y eso es lo que tiene terriblemente contra las cuerdas de la dollar today que a lo mejor el petro comienza costando lo que cuesta el barril de petróleo 60 y pico dólares pero por oferta y demanda eso se puede ir para 500 600 bolívares perdón 500 600 dólares porque no pues es malo el petro no no lo que es malo es la economía financiera mundial esa si es mala la que depende la reserva y los bancos centrales la que desde que llegó mire desde que llegó el comandante chávez al poder hasta el día de hoy el sector que más dinero se ha metido en el bolsillo es el sector financiero el sector bancario sobre todo el privado y no arrima una palmingo compadre que eso es lo más terrible entonces el comandante chávez le decía coño vale mire den unos créditos agrícolas para el campo se hacían los locos daban dos o tres y decían ya yo di ya yo di dos o tres tú vas a mover una tarjeta vas a sacar un cheque vas a buscar una cheque y te cobran por todo te cobran hasta por un paso aparte de que conspiran en contra de la revolución bolivariana por eso los tiene asustados el sistema de Petro el sistema de Blockchain cadenas de bloques nosotros necesitamos montar la cadena de bloques expandirla expandirla y no tener miedo no es una criptomoneda ¿cuántos no hay ahorita comprando cripto de Bitcoin y comprando otras monedas más? y vamos a sacar una que tiene respaldo en recursos naturales somos la primera reserva mundial de petróleo 100 millones de barriles y eso que vaya subiendo así y de repente pase de 60 bolívares el Petro pasa 500 600 perdón 60 dólares que debería no ser ya en dólares debería ser en yuanes en yuanes ¿por qué el imperialismo norteamericano dice que los sistemas chinos y rusos son depredadores? ah porque vino China dicho sea de paso a China la obligaron a meter en la cesta en la cesta del fondo monetario el yuan pero sin respaldo en oro vean ustedes lo macabro y macabélico que es el sistema financiero pero supongan ustedes que haya un cripto rublo y que haya un cripto yuan y nosotros le digamos al dólar bye bye no quiero saber más nada de dólares en una sociedad en donde tener dólares es casi que una obsesión casi que enfermizo pero o sea como como droga imagínense ustedes que comienzan a irse hacia el Petro y verdad y por qué no se puede negociar Petro en yuanes en estos días yo pregunté coño y por qué uno no empieza a comprar yuanes en vez de comprar dólares ¿verdad? no es que todavía no pero es que debería ya uno debería en vez de comprar el que quiera comprar dólares debería comprar yuanes digo yo pero la criptomoneda en este momento tiene en jaque al sistema financiero mundial llámese sistema financiero mundial que son los jefes de Donald Trump del bocón del bocón de Donald Trump y del bocón de Tillerson y del bocón de Pence y del bocón de todos los que están en el departamento de Estado ahorita y en el gobierno norteamericano allá en Washington y del bocón esto se acuerde bocón se acuerde bocón no jueguen con los pueblos de Latinoamérica no jueguen en absoluto con los pueblos de Latinoamérica que ustedes no vienen a insultar vayan a insultar su casa allá insulta a su familia ese es su peo pero aquí no aquí no mañana todo el mundo a ir a la marcha del 4 de febrero en apoyo primero en conmemoración a la rebelión militar que llevó a cabo el comandante Hugo Chávez y segundo en apoyo al presidente Nicolás Maduro a la revolución bolivariana y al pueblo venezolano chao nos vemos por un mejor mañana y un futuro más brillante ya lo dijo el comandante pleno como luna llena Nicolás Maduro conductor de las victorias va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza de un ser justo y con...